Adiós, adiós en sueño de mi vida, al corazón lo siento desmayar y siento un hondo dolor a mi partida, a otras playas me voy para olvidar a otras playas me voy para olvidar Adiós, adiós, qué triste haber amado, para después tener que abandonar esa esperanza que tanto no ha soñado y a la que cuesta por siempre renunciar y a la que cuesta por siempre renunciar viviré llevando con dolor la cruz de tu desvío que tan cruel pusiste ante mis ojos con rencor volcando la amargura del ayer dejaré tan solo de sufrir el día que me olvide yo de ti pero eso nunca lo he podido conseguir Adiós, adiós, mujer que en mi camino hizo caer la piedra del dolor yo ya me voy a cumplir con mi destino sin un reproche y sin guardar rencor viviré llevando con dolor la cruz de tu desvío que tan cruel pusiste ante mis ojos con rencor volcando la amargura del ayer dejaré tan solo de sufrir el día que me olvide yo de ti pero eso nunca lo he podido conseguir pero eso nunca lo he podido conseguir estaré tan solo de sufrir el día que me olvide yo de ti pero eso nunca lo he podido conseguir pero eso nunca lo he podido conseguir gracias a todos